Y se la figuramos en un sistema formado por dos cuerpos A y B, de masas MA y MB, unido a la pared por una constante elástica K. Mirando los datos vemos que la K es conocida. Entre A y B existe el rozamiento con coeficiente de rozamiento cinético como sub C. El rozamiento entre A y el suelo es despreciable, por eso veis aquí una ruedita, os ayudan a verlo. Estando A en reposo y en buey en su longitud natural, se lanza la masa B con velocidad inicial V sub B0. Se observa que B deja de deslizar sobre A cuando se ha desplazado una distancia E. ¿De acuerdo? Cuando A. O sea que cuando el carrito se ha movido de una cierta distancia E, el de arriba ha dejado de moverse. Pero fijaros que dice deslizar sobre A, así que para que no se me olvide, explica movimiento relativo. ¿De acuerdo? De cómo es B sobre A. Calcular en dicha posición el trabajo que la fuerza de rozamiento ha realizado sobre A. Esto es importante, es trabajo sobre A. No me están pidiendo, voy a ponerlo aquí en rojo, no me piden trabajo de rozamiento sobre el sistema. ¿Vale? Es el que calculamos normalmente cuando hacemos esto de internas, externas, igual la variación de energía mecánica. ¿Vale? No me están pidiendo el trabajo de rozamiento. ¿Vale? Me están pidiendo sobre el sistema, sino el trabajo de rozamiento sobre A. ¿Vale? Luego me piden la velocidad de A y la distancia relativa que ha recorrido B sobre A. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos allá. Como siempre, lo importante no es ponerse a hacer cosas apuntas y a locas, sino ver qué es lo que me piden. En el apartado A me piden un trabajo de rozamiento. ¿Cómo calculo yo el trabajo de rozamiento sobre A? Pues por definición, esto será la fuerza de rozamiento por el desplazamiento que hace A. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué necesito para hablar esto? Pues necesitaría conocer cuál es el desplazamiento de A. Y fijaos que esto me lo dan. ¿Vale? Han dicho que vale un desplazamiento E hacia la derecha. Ahora, si cojo estos ejes, pues esto será E por I. ¿De acuerdo? Y necesito conocer la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se debe al deslizamiento relativo entre estos dos. Así que esto es un rozamiento cinético. Porque hay deslizamiento entre ellos. ¿Qué sé yo en la vida del rozamiento cinético? Que es muy cinético por la normal del objeto que desliza, en este caso de B. ¿De acuerdo? Es la normal, mejor dicho, que hay entre ellos. La normal no es ni de uno ni de otro. Cada uno lo siente de la misma manera. ¿Vale? Entonces mi plan es el siguiente. Voy a calcular la normal. Con esa normal tendré el rozamiento y podré calcular ese trabajo. ¿Vale? ¿Cómo calculo la normal? Pues como esto es una fuerza, lo voy a hacer por la ley de Newton. Y para hacer la ley de Newton, empiezo por el DCL. Así que voy a hacer el DCL de cada objeto. Como siempre, cuando el problema es complejo y tiene varias etapas o varias fases, lo que hago es dibujarlo en un instante arbitrario. Es decir, ni en el instante inicial, ni en el final, ni en la compresión máxima, sino un instante arbitrario. Arbitrario significa que esto estará un poquito desplazado, por tanto el muelle está actuando. ¿Vale? Voy a empezar por el bloque de arriba. Fijaos que el bloque de arriba es muy facilito, porque tiene una normal... Vamos a pintar la decora. Bueno, el peso que actúa hacia abajo, una normal es la que siente él, es la interacción que existe con el otro. Y luego una fuerza de rozamiento que lo está frenando. Él empieza con una fuerza, con una cierta velocidad inicial, ¿vale? Que me la están dando por aquí, que sube de cero, pero se va frenando por acción de rozamiento. De hecho, luego me dicen que es lo que pasa cuando deja de deslizar. ¿Vale? Vamos con el carrito. Voy a pintar primero las fuerzas internas. Este siente el rozamiento igual, pero en sentido contrario. Este siente el anormal igual, pero en sentido contrario. Luego tiene su propio peso. Hay un anormal con el suelo. Y luego tenemos el muelle, que también es una fuerza externa, pero está frenando. Voy a llamarle esto simplemente la fuerza del muelle. ¿Vale? Bien. En mi plan, para calcular el trabajo, necesita fuerza de rozamiento. Entonces no necesito resolver toda la dinámica. Me voy a centrar simplemente en este diagrama. Así que voy a escribir la ley de Newton. Para este objeto, aquí tendremos, en el eje X, simplemente, fuerza de rozamiento igual a MB por AB. ¿Vale? Ojo, porque esto es, como es la única fuerza y es de frenada, que no se me olvide que la aceleración va así, vectorialmente. ¿Vale? Es una aceleración de frenada. ¿Vale? Por si luego lo necesito. Y en el otro eje, perdón, en el otro eje tengo simplemente que la normal B es igual. Y como es cinético, porque claramente desliza, porque lo dice el enunciado. Bueno, pues esto simplemente implica que el rozamiento es muy cinético por la normal y, por tanto, muy cinético por MB por G. Con lo cual ya tenemos todos los ingredientes. Esta ecuación no la necesito para nada. No necesito la ley de Newton para el objeto B, el objeto A, perdón. ¿Vale? Y de momento sigo con mi plan. Y mi plan es ir a trabajar. Y como solo me piden, no me piden todo. Me piden solo el trabajo de rozamiento sobre A. Esto será la fuerza de rozamiento sobre A. Y fijaos que esta va hacia adelante. Luego es cinético MBG en sentido positivo. Voy a ponerlo aquí, que esto es importante. Como calculo el trabajo de rozamiento sobre A, necesito el vector o fuerza de rozamiento del DCL de A. Y aquí veis que va justo hacia adelante. ¿Vale? Bien. Y ahora, pues producto escalar, el desplazamiento hacia la derecha, ¿vale? Que será, pues diferenciar de XB, perdón, A, hacia la derecha. Y esto lo voy a integrar entre 0 y la distancia que me pide mi problema. Como esto es constante, Y por Y vale 1. Estamos ahora ya hartos de hacer estos productos escales de mecánica. Así que esto me queda simplemente, muy cinético, MB por G por E. Esto se mide en julios, pero no me da igual. Lo que sí que me interesa es que esto es positivo. ¿Y por qué es positivo? Si el rozamiento nos dicen que siempre quita energía. ¿No es cierto? El rozamiento quita energía del sistema. Pero en este caso, fijaos que el rozamiento es el que mueve A. Si no existiese el rozamiento, el bloque no se movería. Luego es lógico que si el bloque A se está acelerando, está ganando energía cinética, el culpable de esa energía cinética sea el rozamiento. Así que tiene sentido que esto sea positivo. ¿Cuánto vale la velocidad de A? Y de nuevo vamos a intentar hacer un plan. Yo como siempre, la velocidad, o la velocidad me aparece en la cantidad de movimiento. Aquí hemos ido un poco rápido porque hemos ido al grano. Pero si hubiésemos clasificado las fuerzas, conservativas, conservativas, internas, externas, habríamos visto que en conservativas externas tenemos la fuerza del muelle y el peso. No tenemos conservativas internas. Aquí solo tendríamos NB, la fuerza del rozamiento, y aquí solo tendríamos la normal con el suelo. Entonces, fijaos, una vez más, que el peso va hacia abajo, la normal con el suelo va hacia arriba, pero el muelle, como está comprimido, va hacia allá. Así que no se conserva P en ninguna dirección. ¿Vale? Entonces, volviendo a nuestro plan. ¿Dónde aparecen las velocidades? En la cantidad de movimiento. Pero en este problema no se conserva. Así que por aquí no voy a ninguna parte. ¿Dónde más aparece la velocidad? En la energía cinética. ¿Y dónde más aparece? En la cinemática. El problema de la cinemática es que para poder sacar la velocidad de A tendría que conocer la aceleración de A y para conocer la aceleración de A tendría que resolver toda la dinámica. Resolver toda la dinámica. Y fijaos que es una dinámica con muelles. Y eso implica que vamos a tener aceleraciones que dependen de la posición. Que hagamos un caso 3 de cinemática. ¿Vale? Y esto empieza a sonar terrorífico. Así que no me gusta tampoco el plan de la cinemática. Por tanto, voy a intentar resolver esto como un problema de energía cinética. ¿Vale? Bien. Volviendo a la energía cinética. Fijaos que si volvemos a este llama del cuerpo libre, solo del objeto A, ya hemos calculado el trabajo que hace el rozamiento. El peso no va a hacer ningún trabajo, no va a crear energía potencial porque el movimiento es horizontal. Y estas dos normales son perpendiculares al movimiento. ¿Vale? Luego, mirando este llama del cuerpo libre, una vez que tengo esto calculado, teniendo en cuenta que esto es conservativo, a lo mejor puedo hacer la conservación de energía, pero solo para este cuerpo. Entonces, en lugar de utilizar la energía cinética del sistema, voy a intentar resolver el problema. Resolver el problema. Centrándome solo en el objeto A. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ese caso tendré trabajo de rozamiento sobre A más trabajo de la normal B sobre A más trabajo de la normal A sobre A, igual a variación de energía cinética de A más variación de energía potencial de A. ¿Vale? Esta ya la hemos calculado. Esto es el apartado A. Como he adelantado, fijaos que esta normal va hacia abajo y el desplazamiento de A va hacia la derecha. Luego esta no hace trabajo. Con la normal del suelo pasa lo mismo. La normal del suelo va hacia arriba y el desplazamiento de A va hacia la derecha. Luego ese producto escalar me va a dar cero. ¿Vale? Y aquí ¿qué tengo? Pues tengo energía cinética inicial que partía del reposo, energía cinética final que es la que me interesa para poder sacar la velocidad, energía potencial inicial que solo se va a deber al muelle que inicialmente estaba en su longitud natural y la compresión final que me la dan. Porque lo que esto se desplaza es justo lo que se comprime el muelle. Así que creo que tengo toda la información. Vamos a sustituir y tendremos trabajo del rozamiento. Igual a variación de energía cinética. Será un medio de la energía cinética final de A menos un medio de la energía cinética inicial de A. Me decía el enunciado que partía del reposo y esta es nuestra incógnita. El apartado B. Y ahora variación de energía potencial. Tendremos energía potencial final de vida al muelle menos energía potencial inicial de vida al muelle. Inicialmente estaba la longitud natural. Y aquí fijaos que todos son datos o cosas conocidas menos la velocidad. Por lo tanto puedo despejar la velocidad. Tendremos mucinético MB por G por E. Paso esto al otro lado. Un medio de K E cuadrado igual a un medio de MA por VA cuadrado. Ya despejamos. Y tendremos VA será igual a la raíz cuadrada de MA partido por 2. Mucinético MB por G por E menos un medio de K por E cuadrado. Y con esto ya tenemos la velocidad final del bloque A. ¿Vale? Bien. Y por último. Desplazamiento relativo. Distancia relativa corrido B sobre A. ¿Vale? Pues vamos a hacer otro plan. ¿Vale? Entonces la misma idea. ¿Qué sello es la vida de distancia relativa? Bueno, pues distancia relativa vamos a ponerlo así. De A visto, perdón, de B visto desde A de B visto desde A esto será RB menos RA. ¿Vale? Este en principio le conozco que vale E. Luego para sacar este podría calcular este desplazamiento. ¿Vale? ¿Qué me parece el desplazamiento? Pues el desplazamiento o la posición aparece así que me viene a la cabeza en varios sitios. Me aparecen los trabajos y de hecho en los trabajos internos siempre aparece la posición relativa. El posible plan para sacar esa distancia relativa va a ser calcular trabajos internos y otro sitio donde aparece el desplazamiento es en la cinemática. De nuevo si conociese V relativo de B respecto a A para todo T yo podría hacer la integral y sacar R relativo de B con respecto a A. Pero esto supone conocer todas las aceleraciones relativas hacer la integral de la aceleración y para sacar la aceleración necesitaría Newton así que veis que por aquí la cosa se pone un poco fea. Entonces voy a intentar sacar este desplazamiento relativo porque la palabra relativo aparece en trabajos internos a partir de trabajo y energía. Así que de nuevo recordemos la clasificación que hemos hecho antes teníamos conservativo no conservativo interno externo aquí teníamos el peso y la fuerza de rozamiento perdón el peso y la fuerza del muelle aquí teníamos la normal con el suelo y aquí teníamos la normal entre ellos y la fuerza de rozamiento y aquí no había nada. Entonces lo que voy a hacer es el único sitio donde aparece trabajos internos va a ser en las fuerzas internas así que voy a calcular estos dos trabajos entonces trabajo interno no conservativo pues esto será el trabajo de NB más el trabajo de la fuerza de rozamiento pero ahora ya es sobre el sistema no sobre A ni sobre B yo llamo a esto interno porque estoy cogiendo el sistema formado por A y B empezamos por esta esto será NB por el desplazamiento relativo de B visto desde A este es el que estoy buscando este va hacia arriba y el desplazamiento relativo de B respecto a A si recordáis este bloquecito se está moviendo por aquí encima así que se mueve hacia la derecha por tanto estos son perpendiculares y el producto escalar es 0 y ahora me queda el rozamiento entonces el rozamiento pues tendremos fuerza de rozamiento por deslizamiento relativo de B visto desde A como estoy cogiendo B desde A el que estoy estudiando es B lo aquí tengo que colocar tal como lo veo en el DCL de B porque estoy calculando el deslizamiento relativo de B visto desde A teníamos la normal con el carro el peso y la fuerza de rozamiento hemos dicho que lo estaba frenando que de ahí venía esa discusión de si le ponía un menos a la aceleración pero bueno lo que me interesa es esta dirección así que ya lo tenemos todo el trabajo de rozamiento será igual a rozamiento que era mu cinético MB por G visto por el bloque B es decir menos I por escalar deslizamiento relativo de B visto desde A que se mueve hacia la derecha esto por esto me da menos 1 esto es una constante así que tengo menos mu cinético M sub B por G por el deslizamiento relativo de B visto desde A ¿vale? bien y esta es mi incógnita el problema no conozco este trabajo ¿vale? porque este es el trabajo total del rozamiento pero yo no conozco el trabajo total del rozamiento ¿cómo puedo calcular el trabajo total del rozamiento? pues si recordáis el trabajo total del rozamiento es el rozamiento visto desde A está sobre A absoluto más el rozamiento sobre B esto es relativo y esto es la suma de los dos absolutos absoluto y absoluto este es el que hemos calculado en el apartado A este es el que acabamos de calcular pero yo no conozco este así que de nuevo volvemos atrás si necesito más ecuaciones tengo que seguir buscándolas ¿cómo calculo esto? bueno pues muy fácil vamos a la definición como es un trabajo absoluto el trabajo del rozamiento sobre B será fuerza del rozamiento por el desplazamiento absoluto de B ¿vale? y este ya es absoluto bien una vez más el bloque se mueve hacia la derecha el rozamiento visto desde B es hacia atrás por tanto esto nos va a quedar ya luego la integral de golpe menos mu cinético MB por G por el desplazamiento absoluto de B ¿problema? intentando resolver esto me ha parecido podría incógnita pero no pasa nada porque ahora ya vuelvo al concepto relativo que había escrito aquí y es que puedo relacionar estas dos cosas entonces este no el conozco este no el conozco pero la cinemática yo sé que la posición relativa de B con respecto a será la posición absoluta de B menos la posición absoluta de A y esto lo hemos sabido desde el principio esto es el desplazamiento así que ya tengo todas las ecuaciones que necesito ¿vale? este trabajo usado el trabajo del apartado A será igual a este trabajo relativo eso es una ecuación y la otra ecuación es que este desplazamiento será el absoluto y el relativo y con esto ya tenemos todas las piedras este problema se puede hacer con idea feliz mucho más rápido ¿vale? pero he querido dar tantos rodeos para que veáis que siempre que estéis atascados vos vais siempre a preguntaros ¿qué sé yo sobre cada una de las cosas que me piden y de dónde puedo sacar información? ¿vale? si al final no nos queda otra que la cinemática pues habrá que ir a la cinemática ¿vale?